...de cosas que tenemos para hacer y muchos de los proyectos que ya tendrían que estar casi terminados están ahí a la mitad porque va llegando de a poco. Pero bueno, yo voy a tomar algo de las palabras del gobernador que dijo vamos caminando, vamos despacio, pero ya hemos empezado lentos pero seguros así que calculamos que va a andar muy bien ese proyecto. ¿La falta de materiales de construcción hace que el sector se deprecie aún más? Por supuesto y en algunos casos que se encarezca mucho más. Porque viste que cuando vos no tenés el precio que te obliga, la demanda pero bueno, creo que como siempre llovió va a parar y esto va a salir adelante. ¿Se han suspendido obras por la falta de materiales? No, gracias a Dios en la provincia de Sacuán no. Se puede tener un poquito de lentitud pero no se suspenden. Gracias a Dios por eso no hemos llegado a eso también porque una de las cosas que tenemos que ver es que también han sido muy previsores todas las empresas que venden este escaso de materiales y bueno, hoy de a poco van vendiendo. ¿Qué pasó en el plenario de...? No, en el plenario bien, gracias a Dios muy tranquilo. Los muchachos estuvieron, estuvimos trabajando, viendo cuál es el punto de vista de cada uno. Nosotros trabajamos, hemos hablado y después teníamos la conversación política. Ah, eso no es cierto. Pero siempre estamos conversando de todas estas cosas y que bueno, vamos a seguir acompañando y apoyando y bueno, embarcando la posición de los trabajadores en el gobierno en el cual nos eligió en este caso Sergio Iñac para que podamos acompañarlo. Así que no hay ningún problema en eso. ¿Se habló de reelección, Cabello? ¿Se habló de reelección? ¿De reelección de Sergio Iñac? Sí. Y todos los días hablamos de reelección. Estamos trabajando para eso. ¿Para el plenario? Estamos trabajando para reelección de Sergio Iñac. Cabello, preguntarle también por esa subada del dólar que se produjo durante los últimos días. ¿Cuánto preocupa al sector? También cómo están trabajando desde el gremialismo y por supuesto del ámbito político. No, yo creo que es una preocupación para todos, no solamente el gremialismo, la política, para todos. Nosotros no podemos hacer más que esperar y que esto baje, porque nosotros no somos los... Nadie, muchos trabajadores no tienen muchos dólares para subir o bajar. Así que estas cosas preocupan, pero bueno, estamos atentos a que esto baje. ¿La Ministra de Economía anunció medidas hace un ratito? ¿Sabe algo de las respuestas? No, no, no las conozco. No quisiera hablar de lo que no sé, pero bueno, estamos todos atentos porque nos gustaría que pronto empiece a bajar. ¿Cómo va a solucionar el tema? ¿Cómo tienen proyectado trabajar sobre la falta de elementos y de herramientas para la construcción? ¿Ustedes tienen pensado algo? ¿El gobierno? No, no todos, es decir, de poco. Nos vamos dando maña con lo que tenemos. Siempre hemos aprendido a hacerlo de esa manera y así con lo que hacemos lo vamos haciendo y vamos trabajando sobre eso.